Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo un tema buenísimo, un tema de lo verde, el tema Die Hard Lover, que lo tradujeron en español como presumida. Hago este comentario y lo acentúo, que se hizo la traducción como presumida. De hecho, ahí en el vinilo así viene Die Hard Lover, Die Hard Lover, y la traducción como presumida. ¿Por qué hago esto? Hay un comentario de alguien que me dice en el tema de Latin Lover, el tema de Laser Light, me quiso corregir diciéndome que no significaba eso. En el disco viene como rayo láser, para este brother que me puso por ahí el comentario que me quiso corregir. Yo te estoy dando la información realmente como viene en los vinilos, sin alterar nada. Si sabes hablar inglés, te darás cuenta que a veces las traducciones no se pueden hacer literalmente. Y para nosotros, el Laser Light, así como me dijiste tú que no tiene nada que ver luz de láser con rayo láser, pues te equivocas, brother. La traducción es como rayo láser. Y si nosotros quisiéramos decir un rayo láser, pues no vamos a decir, no podríamos decir un thunder. O sea, sería meternos en rollos de gramática. Y la verdad no estamos aquí para hacer ese tipo de comentarios. Simple y sencillamente les estoy dando la información como viene en los vinilos y las traducciones como vienen tal cual en los vinilos. Ok, bueno, pues recalcando este pequeño detalle, así es como viene la traducción. De hecho, aquí lo pueden ver. Die Hard Lover y la traducción como presumida. Ok, perfecto. Así es como viene en el vinilo. Entonces, aclarado esto, pues déjenme decirles que Frank Loverde fue un exintegrante. Perdón, ya me estoy haciendo bolas. Frank Loverde fue un exintegrante de Patrick Crowley. Él era uno de sus coristas cuando él perteneció a la banda de Patrick Crowley, que bueno, todo el mundo conocemos. No sé si hayas escuchado, por ejemplo, el éxito más destacado de Patrick Crowley, que es el de Megatron Man o Hombre Megatron. La verdad está buenísima esa rola. Que bueno, también hace arreglos como, por ejemplo, para Sylvester. No sé si recuerdan el tema de Do You Wanna Fun? De Sylvester. La verdad está buenísimo ese tema, que ahorita en la actualidad hay un refrito, hay un cover que lo hizo Purple Disk Machine, que es el tema de Body Funky. Sí, está buenísimo. Es, digamos, una fusión del tema de Megatron Man con arreglos que hace el propio Purple Disk Machine. La verdad está muy bueno el tema, pero es un tema actual. Pero está muy bueno, la verdad yo por ahí lo mezclo. Hago la mezcla de los dos y queda excelentísima, la verdad, de esa mezcla. Pero bueno, es un exintegrante del señor Patrick Crowley, Frank Loverde. Y está integrado este grupito de Loverde. Tiene tres integrantes, que bueno, es Linda Imperial. ¿Les suena este nombre, Linda Imperial? Por supuesto, Linda Imperial también fue una chica destacada dentro del ámbito del High Energy, que también después deja a Loverde, deja la agrupación de Loverde, y ella se lanza como solista. Linda Imperial, bueno, ya estaremos programando también música de Linda Imperial. Y la otra integrante es Peggy Gibbons. Ella, pues de ella no se sabe nada, ella nada más se dedicaba a lo que eran los coros. Y bueno, hasta ahí quedó. Este Frank Loverde, pues nace en 1947 en Los Ángeles, California, y muere en 1990. La verdad que Frank Loverde logró un One Hit Wonder con este tema de Die Hard Lover. El One Hit Wonder es un artista de un solo éxito. Hizo otros temas, no solo hizo este, hizo otros temas. Pero con este es con el que, bueno, pues despuntó. La verdad, este tema fue el que hizo que triunfara verdaderamente, y lo llevó a los primeros lugares de popularidad mundialmente, pero pues solo fue con este tema de Die Hard Lover. Así es de que, ¿qué te parece entonces? Si vamos a escuchar este tema, vamos a recordarlo por allá de 1982. Frank Loverde, Die Hard Lover, por supuesto, aquí a través del canal de Los Clásicos, por internet. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!